En la web de Ritz y UNEAC escucharé la lucha Servicio Benchal. Los Ritz y UNEAC, configurados como servicios de apoyo, son instrumentos educativos para la innovación y mejora de la educación. La educación física está viviendo un proceso de cambio y valoración como herramienta de transferencia social de los valores inclusivos. El cambio ha sido posible en gran parte, con el trabajo y la aportación de profesionales de la red Ritz y UNEAC durante los últimos años. Carlos Voces, laboral de Chaco, me caracteriza la profesionalidad que me gustaría. Y luego, Cristina Uriarte, consejera de Educación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.